Esto sucedió el día pasado, precisamente el día viernes 21, en hora de la tarde, siesta tarde. El personal policial fue comisionado alrededor de las 5 de la tarde por un llamado telefónico donde daban cuenta de que en un domicilio de acá de una vecina de la tercera edad la misma había sufrido un robo, previo haber sido golpeada y demás por un masculino desconocido. El hecho había ocurrido alrededor de las 15 horas, pero la comunicación a la policía cuando llegó el marido de esta señora fue a las 17 horas, así que de ahí es más que tomamos conocimiento. El personal de guardia y quien se encontraba a cargo de la dependencia en ese momento comenzaron las tareas investigativas en poder poder individualizar tanto al masculino como poder juntar y recabar pruebas lo más pronto posible. Debido a la gravedad del hecho, estamos hablando de una señora octagenaria la cual pese a los golpes proporcionados por esta persona se encuentra bien de salud, digamos, así que eso es bueno, por un lado. No obstante, este individuo en el momento de haber ingresado al domicilio bueno, se retiró con un motín de unos 70.000 pesos aproximadamente y un teléfono celular que fue lo denunciado por los damnificados. Bueno, en relación a eso, inmediatamente viendo cámaras de videovigilancia tanto que se encuentra a cada dependencia policial como de algunos vecinos que nos colaboraron rápidamente, se pudo observar en precisión el horario exacto cuando se había cometido el hecho y se pudo individualizar a la persona la cual es un muchacho de 27 años moriundo de esta localidad y el cual ya tiene lo que va del año cuatro causas de las cuales se le han imputado de las cuales en dos oportunidades ya, bueno, de la anterior lo habíamos llevado detenido a Diamante también y pasó unos días a la unidad penal, que fue lo que dispuso la Fiscalía por unos hechos anteriores y en este caso, bueno, si bien se ladraron y se actuó de forma inmediata los allanamientos que se realizaron tanto en el domicilio de esta persona como en Narangura, en la casa de un familiar, donde también había estado durante el fin de semana no se lograron obtener resultados positivos, sí, hasta el día de la fecha, en nueve de mañana donde esta persona se hace presente, tal vez ya media coronada, digamos, porque se lo andaba buscando por distintos lugares y, bueno, se presentó no en forma de querer entregarse a la justicia sino después de venir a averiguar a ver cuál es el motivo por cual se lo estaba tratando de localizar informándole en ese momento que quedaba prendido porque pesaba una orden judicial con esa medida dispuesta desde el juzgado de garantía de la ciudad de Diamante del día de la víspera y, bueno, hoy 7 y 20 de la mañana, cuando se hizo presente acá la dependencia quedó demorado y obviamente ya detenido y puesto a disposición a la unidad fiscal.